Oye, ya está bien con tus cadenas de nerviopelo, ¿no? Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva entrega de God of War Ascension. Estamos aquí en la cabeza... A punto, creo. De restablecer la cabeza. Vamos a hacer uso del amuleto de Uroboros. Y a ver qué coño nos cuentan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas? ¡Ahora! Evidentemente esto será regeneración, ¿no? Sí. Ah, es un... Aquí viene la cabeza. Ahí está la cabeza. Se alza. Con majestuosidad... Esta chaveta... Con tintes romanos... Ahí va. Joder. No sé cuánto tardaría el Arquímides este en hacerla, pero nosotros nos la hemos pulido en tres entregas. ¡Maravilloso! Sigo sin saber de qué coño de planes tiene ojos de Apolo, ojetes de Apolo, bien. ¿Qué planes tiene para nosotros este puto monstruo acuático que llevamos viendo? Bueno, en estas últimas entregas no lo llevamos viendo mucho tiempo, pero sí las anteriores que atacó al barco que nos ayudó a llegar hasta aquí. Y alguna que otra vez también ha hecho acto de presencia. Bueno. Tendremos que dejarle por el momento. Esto es un diamante precioso. Y me huele a puzzle, a puzzle nuevo. Vamos a ver. La acabo de volver a cagar. Me da la ligera sensación. Porque como empiecen a atacar, me van a joder. Y he utilizado... No, esto no se puede abrir. He utilizado la vida que tendría ahí. Esto bajas al suelo, ¿qué coño haces? Por aquí. Vale. Vale, estaba haciendo contrapeso. ¡Coño! Vale, 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 vale. ¡Eh! ¡Espirutos errantes! ¡Hemos perturbado la paz! ¡Mierda! Esos son los cablones que se meten por debajo del suelo. ¡Ahora te puedo coger! ¡Ay, mierda! ¡Ahora te puedo coger! ¡No, tú no! ¡A ti! Ahí estás, mamón. ¡Ahora! ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Qué pasa? ¡Vamos, la meluzo! ¡Sale ahí! ¡En el suelo no tienes nada que hacer! ¡Desde que aprendí esta estrategia! ¡Toma! ¡Mamón! Vale, hombre. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Es que también tiene cadenitas! ¡Pero bueno! ¿A qué jugamos? A ver si os cojo a los dos. ¡Bien! ¡Joder, qué pedazo de mierda! Oye, ya está bien con tus cadenas de terciopelo, ¿no? ¡Venga, venga, venga! ¡Dejame saltar por encima! ¡Ahí estaba! ¡Muy bonito! ¡Muy bello! ¡A la par que! ¡Majestuosa muerte! ¡Sale ahí, mamón! O sea, por siempre curiosidad luego me voy a poner el WoW 3 El GoFoW 3 Para ver si era tan impreciso a la hora de esquivar Y de protegerse el personaje Porque es increíble, o sea ¡Ay! ¡Me he confundido! ¡Otra vez! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Toma! ¡Joder! ¡A la golfas eléctricas! ¡Cuidado! 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 ¡Y otro mamón de estos! ¿Qué pasa? No me llevo a ninguno por delante Sí, algo me ha dado ¡Oh, qué coño! ¡Va, varios! Deberías ir cayendo ya ¡Que ya te toca, mamón! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga a tomar por culo! ¡Ahí está! ¡Oye! ¡Oye! ¡Toma! Este es nuevo o es el que estaba antes Venga, ocultate En el suelo Que es lo tuyo Como una puta rata ¡Vamos! ¡Ay, te faltan dos toques Solo Ya está Habéis terminado Vale Eh, voy a acercar esto Que tengo aquí Un momento Hasta este otro lado Para ver si puedo subir Hasta arriba Sí Bien Y bueno Como estaba diciendo Antes de que todos estos Soplapolleces Empezaran a tocarnos los huevos Me imagino Que este rayo Que ha salido Tendremos que Eh Empujarlo hasta los ojos No sé Me da la sensación ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Solo me falta un ojo? ¡Sí! Ojo por ojo Bien Y ya son orbes Tengo todo hecho Perfecto Muy bien Oye, coño No sé para qué he bajado Si no he mirado todo bien Eso es Aquí tenemos algo más La muerte Solo puedo ver la muerte aquí, ¿no? O se para ¿Qué haces, Kratos? ¿Mueres? ¿Aplastado? ¡Hostia! Es un mecanismo No puedo volver atrás ¡Ah! 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 Vale Muy bien Vamos a ver Aquí tenemos Una palanca Más orbes Una palanca Y esta especie de cadena aquí Tampoco sé qué coño será Vale Esto es como una especie de tope ¿Puede ser? Y ahora me tengo que subir Y hacerle el contrapeso A ver A ver, a ver, a ver, a ver Antes de nada Un momento, por favor ¡Ja! ¡Está! ¡Está! ¡Vamos a ver qué hace esto! Vale 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 Vale, 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 vale ¿Vale? Vale Lo que no entiendo Es como coño puedo mantener Como coño puedo mantener esto aquí Porque ya doy por hecho Que dejando la cadena esa atrás Con el enganche ese Con la pared esa que sale hacia afuera Luego voy a la parte de arriba A ver si puedo A ver Vamos a ver Se ha abierto una pequeña compuerta Que no estaba antes A ver Vamos Ay Ya claro Esa es la putada Es que no tengo el tope Pensemos 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 No Es que aquí no me lo acepta Cogerlo ya No puedo Voy para arriba Al mover la palanca También la compuerta esa Se ha cerrado Ey Allí arriba hay una escalera Que va coño Sube cojones Aquí no puedo escalar No Cosa más extraña Extraña no Putesca Que cojones Si esta mierda la podría subir Allá arriba hay unas escaleras Arriba a la izquierda Pero es que no puedo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo A ver Que cojones tengo que hacer aquí Es un poco desquiciante también Por eso va más lento que la madre Que lo parió ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! Ahora sí ¿Qué? No Ahora no Está pegando la cadena Y no puede atravesar Pero si hago esto ¿Qué? Está clarísimo Que tiene que bajar ahí ¿Pero qué? A ver, tío Vale Sigo ahí manteniendo Sigo ahí manteniendo ¿Hago así? ¿Y hago así? No No doy No doy con la manera Algo tiene que ser Algo tiene que ser Algo tiene que ser Con esta puta mierda Dejar aquí algo Es que no No entiendo Si no A ver Si tú quedas aquí No No, 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 no A ver No me marca nada Tampoco en azul Es que es Tanto menos curioso Esta hostia No puedo Es que le pega la cadena Ahí Tiene que haber Alguna manera De que esta mierda Se quede fuera Sacada Sacada A ver A ver si el rayo Le hace algo A esto Que va, tío Que coño No doy con la puta No doy con la puta manera Un momento Un momento Un momento Ahí estás Vamos Baja Eh, pero coño Vamos Que viene Aja Lo pillé Creo que 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 lo pillé Ahí vas No Putas Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vamos a ver Eh, viene siguiente Bien Ahora No, no Tú no pases Ahí estás Tengo que hacerlo también En el momento Más o menos Hay margen Hay margen para hacerlo Pero Sube, coño A ver Cuando vaya llegando Ahora Ahora debería Ahora debería No jodamos No jodamos Calla, Kratos Venga ya Puta madre Venga Venga, tío Ah Vamos Vamos Está el tiempo Para dejarle Por lo menos Está bastante 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 Justo Así que voy a esperar Un poquito más Ahí viene ¡Ay, ay, 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 sí! ¡Bien! ¡Perfecto! Hostia Me ha costado Me ha costado Hay que darle Vuelta a saltar Me encanta Los ojos Iluminan Y ahí está La puta Escalera Que llevaba Un buen rato Diciendo Que ahí había Una escalera Que había Una escalera Que había Una escalera Genial Pues vamos a dejar Hasta aquí Esta entrega Como siempre Recordándoos Que podéis Visitar mi canal De youtube Para ver Muchísimos Vídeos Más Que si os ha gustado El vídeo Me podéis dar Un like Favoritos Que también Lo podéis Recomendar Que lo paséis Muy bien ¡Adiós! Un veloz Adiós Porque en esta entrega Ha habido Mucha velocidad Ha habido Ha habido Chao Ha habido Un abrazo